Tu concepto de una democracia, falacia en estancia, gracias a tantas ganancias Siempre de miles pude todo tu dinero serlo, mil pueblos de civiles que ahora solo son recuerdos Yo, son, yo Me rajo el pecho con las manos, saco el corazón, entro derecho a lo que dicta nuestra inspiración Mi muse ignora el tic-tac, que es solo una prisión en Tora Vic, fúmate este pack si sufres depresión Te huele a sufre el track, solo es la sensación, mi rap es Black Magic, pieza de colección Una emoción tan sincera, que no se encierra, es ligera, liviana y tan pasajera, como la paz en tierra Esa ambición no se sacia, te mata hijo de perra, eficacia es más que poder querer parar tu guerra Tomo distancia tu concepto de una democracia, falacia en estancia, gracias a tantas ganancias Sangre de miles pude todo tu dinero serlo, mil pueblos de civiles que ahora solo son recuerdos Sitios desiertos, con tantos sentimientos muertos, el sufrimiento vivió en campos de concentración En cada puta ejecución eliminaron cientos, decenas, de miles, millones, no miento Sin justificación ni un argumento, son fuercos dictadores echados en un sillón de copa humano Tomando un puro, levantando monumentos, mientras el globo se tiñe de rojo oscuro La lágrima que amarga mi garganta tragó, ardió mi estómago, al final mi vómito la expulsó Así llegué bajo el árbol, viendo a mecerse las frutas, con los ojos saltones, la lengua afuera Hijos de puta, heredora parafina, cubre la carne quemada, porque sufre tu oficina, apesta, sufre con benzina Las vecinas vengarán a sus hijos con tus hijos, hijo de perra, tú nos declaraste la guerra Arderás en el infierno, pero antes lo harás aquí, somos millones de cadáveres, vinimos por ti Tendrás que pagar por cada víctima, en el TIC no habrá paz, en el TAC no olvidarás Y así será por siempre, somos las frutas podridas, con la boca cocida en el árbol de enfrente Cinco sur le roba la juventud y la salud a mucha gente, la esclavitud aún esté más pendiente Pero actúas en tus patúas y fatúas, estatuas, en honor a hijo de puta, por dejarnos sin aguas Estás en tu derecho y te ampara la ley, entonces arranco tu piel, luego lo ofrezco en Ebay Demos gracias por la democracia y que no hay monarquía, pagarás tan cara tu codicia que harás tu menarquía